Muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies super en roblox y bueno gente este vídeo me lo estoy grabando a continuación del anterior donde pues estábamos viendo las nuevas plantas que han metido aquí al juego y la verdad creo que no han metido tantas plantas como yo hubiera querido pero si veo por aquí al ajo veo por aquí al girasol primitivo que no puedo utilizar porque no tengo todavía suficientes soles me encantaría ser el girasol primitivo pero solamente si dejan muchos likes en este vídeo si dejan muchos likes en este vídeo para el siguiente voy a tener los soles suficientes para ser el girasol primitivo y ser pues le bajaron el costo puedo ser el girasol primitivo ya está en este vídeo somos el girasol primitivo ya había sido yo el girasol primitivo a ver me suena que ya había sido yo el girasol primitivo pero se ve con esa carita rayos un grande y gran rayo de sanación a ver el rayo es un grande ya habíamos sido el girasol primitivo pues no sé pero está bastante cheto miren miren como destroza destroza de todo bueno más o menos porque a ese como que no contaba o yo no sé pero miren este 50 este pues me lo cargo como todo un solcito y este de aquí arriba creo que mi rayo no le da mi raso láser el raso láser de macota no le da a ver por aquí este tiene 800 de salud y tenemos el rayo grandote el rayo potente el rayo de girasol grande no creo que es muy débil este girasol a ver me estaba comiendo me comió me quería comer el zombi a ver mira te ponemos aquí a esta bailarina y está súper genial eh el girasol primitivo me gusta que tiene esa carita tan amigable me dice hola el zombi ya vieron el zombi me está saludando que bonito como son súper amigables los zombis eh vienen a darme un abrazo o a morderme el cerebro no sé que quieren pero una de esas dos cosas eh otra vez la zombi bailarina de esta table a ver eh mira como se muere la bailarina zombi brillante ah no no es una bailarina verdad este es una patinadora ya me acordé la bailarina es otra toma eh me he cargado pues a otro zombi y vamos aquí pues jugando vamos aquí destrozando zombis me encanta este juego eh por cierto es como que súper relajante entras aquí a destrozar zombis y ya está descargas tu ira descargas tu poder bueno vamos a ver tal vez otras plantitas yo creo que lo vamos a hacer en este mismo vídeo porque pues tampoco hay mucho más que mostrarles no hay evento que hubiera un evento pues así guapardo no hay un evento todos esos rayos que suenan pues son de estas plantas que están ahí matando electrificando a los zombis y pues no sé si es buena estrategia pero tal vez si sea una buena estrategia esa de farmeo están farmeando todo mientras que yo pues simplemente me quedo con los zombis feos toma ya está aunque también podía ir por el lanzaguisantes digo por el zombi zeus no o eso ya no está eso era de un evento creo que ya lo quitaron makoto el zombi zeus no estoy seguro bueno pues miren si dispara bien dispara bastante potente y me ha gustado el girasol primitivo y decía que costaba 750 mil soles pero realmente cuesta 500 mil eh así que no está mal venga vámonos por otra plantita como lo hacía era en reiniciar personaje reiniciar ya está he reiniciado personaje y podemos elegir a alguien más alguien nuevo a ver igual el ajo no cuesta tan caro igual el ajo cuesta no el ajo si cuesta el ajo no me deja eh el ajo está muy caro bueno de estas plantas ya vimos que ya tenemos la mayoría de estas no estoy seguro cuáles tengo y cuáles no eh esta la tengo no no lo sé de diamantes de diamantes vamos a ver las plantas de diamantes si han puesto alguna nueva el cacahuete el jalapeño lo recuerdo que ya lo hemos jugado el guisante carnívoro ya lo jugamos vamos a verlo ah ahí estaba la planta bueno a ver primero ahí estaba la planta que tenían el guisante carnívoro oh que bonito no 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 este no lo habíamos visto pues ya tengo título para el video porque no me acuerdo si el el otro ya lo habíamos visto guisantes toma guisantazo ah pues mira te puedo lanzar guisantes a punta pala aunque no hago mucho daño en la madre y este este sonso porque viene tan veloz porque viene a por mi porque me quiere comer me está comiendo me está comiendo ya está eh a ver ataque carnívoro es con el 3 uy el ataque carnívoro lo que te voy a hacer mira ataque carnívoro toma toma te creías muy listo te creías muy chulo no pues si es bastante potente me quitó mucha vida pero ahorita me recupero después tenemos otros guisantes en el 4 ah son los mismos guisantes no o son otros son los mismos me han robado y en el 5 tenemos más ataque carnívoro ataque carnívoro creo que está potente esta es una mezcla entre dos plantas entre la planta carnívoro y el lanzaguisantes y pues está está súper genial ataque carnívoro ataque carnívoro toma eh te reviento es onzo a ver está potente me gusta y al mismo tiempo me asusta a ver quiero recuperarme la vida para hacer la miniatura aquí una miniatura toda guaparda con la planta esta nueva del señor el guisante carnívoro soy el guisante carnívoro en roblox eh ya está y aquí tengo no el zombie me estorbó justo iba a tomar la captura para la miniatura a ver a ver a ver a ver quítate tontito tontito tontísimo tontísimo lo voy a reventar a ver me costó trabajo eh me recupero la vida otra vez bastante bueno es bastante somso este guisante carnívoro ya no me está gustando a ver ya está me recupero la vida un montón y aquí 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 junto a la casa podemos hacer la miniatura guaparda soy el guisante carnívoro en roblox ya está ya está miniatura miniatura hecha ahora sí a matarlos desde la distancia porque no quiero que se me acerquen los feos ya se me acerco uno se me acercan me muerden aparte son súper velozos brincan bailan y giran no me gustan estos zombies aparte no me gusta el guisante carnívoro que hace muy poquito daño ¿no? eh no creo que esto es para que me los coma así a mordidas mira ¿quieres amor? te doy mordidas a mordidas jaja que gracioso soy miren ahí está toma otro que se va a su casa pero yo casi casi también me iba o sea este guisante carnívoro es bastante débil creo yo o sea no se compara con la esta mordiscocila mordiscocila que es del otro pase del game pass de plantas contra zombies héroes mordiscocila si mata de dos bocados y no te hacen tanto daño tiene más salud en cambio esta como que como que si te matan si te hacen de todo miren tiene 500 de salud y ni así puedo contra él toma aquí están bugueados unos zombies toma más zombies bugueados los desbugueamos toma menos 17 le dice a ese bicho voy a dejar que me mate este sonso parece ser que si voy a dejar que me mate pero lo dejamos a 176 de vida no está mal el guisante carnívoro me ha gustado donde los estábamos viendo en plantas de diamantes el guisante carnívoro esta es la bolita que estaban utilizando los demás y esta también ya la habíamos visto no windflower esta cual es windflower ya salió en en plantas contra zombies 2 no no me acuerdo ni cuáles pero ya la utilizamos también y esta tormenta vaya vayas donde vayas pues miren tenemos la explosión eléctrica que potencia a ver lo que estaba haciendo aquí esta persona era acercarse a ellos y matarlos así con la tormenta vaya porque es bastante potente miren miren mata de dos golpes ojo a ver y este toma no 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 creo que como de uno creo que este va a aguantar más los dejo electrificados o sea puedo disparar esto muy seguido no bueno son muy resistentes algunos zombies pero si eres listo y te paras como ese tipo en una zona donde los zombies no pueden acercarse a ti pues si conviene porque miren todo este campo es su campo de acción aparte tiene poquita salud pero no se nota mucho porque estás haciendo lentos a los zombies mientras tormenta vaya está potente me gusta la grosella azul también podría ser título para este video soy la grosella azul en plantas contra zombies roblox miren ya vieron los hago lentos mientras están con el campo eléctrico y pues les voy bajando vida y yo puedo irme moviendo y ellos casi no este se acercó muy rápido me dio miedo ya se va a morir ya está ya está muerto solamente no lo habían avisado y por aquí bueno pues puedo traerme a este y después a este y después electrificarlos a los dos ya tengo dos aquí dos por el precio de uno ahí está ya cayó uno y ya cayó el otro bueno no está nada mal está bastante bien la valla esta eléctrica como se llama ya no me acuerdo tormenta azul no en la valla eléctrica tormenta valla si se llama tormenta valla grosella azul grosella azul yo la he bautizado así como grosella azul mira toma bailarina digo como te llamas eh pues miren está muy bien y aquí puedo ir electrificando a otros onzos dispara super seguido creo que esta planta está muy ultra mega chetada está muy rota para ser una planta tan fácil de conseguir creo está bastante rota no a ver ya está me cargo ese zombie dos por uno y pues aquí arriba hay otro hay otro que podría matar desde aquí es bajó bajó por mí bajó por mí el desgraciado pues mira te mueres con la tormenta azul con la grosella azul bueno pues yo creo que hoy vimos un montón de plantitas y todavía el video se me está haciendo corto o sea llevo 11 minutos de video más o menos bueno pues vamos a ver otra plantita o otro mundo porque también ah por cierto los mundos los secretos de los mundos aquí deberá haber secretos no siempre en todos los mundos había secretos pero no sé si en este haya como te destrozo espero que les duela zombies feos aquí está otro menos este mundo está como que pequeñito ¿no? o sea es solamente esto el mundo miren es como que me mataron no puede ser me mataron bueno está bien porque queríamos ver más plantitas a ver esta esta es nueva tormenta valla si era tormenta valla y esta windflower que como se llamaba en español esta la planta del viento es que era como la uracol en plantas contra zombies 2 no me acuerdo como se llama no me acuerdo como se llama en español la windflower bueno ustedes pónganmelo aquí abajo en los comentarios y aquí de evento creo que no no tenemos nada nuevo de las plantas con disfraces esta no la recuerdo dice pase de juego ah pues a lo mejor esa también es nueva a ver esta tampoco la tenía black hole explosion hoy soy una petaceta una petaceta azul que bonito a ver quiero ver el black hole explosion es la madre toma me morí eso es todo amigos eso es todo a ver otra vez lo quiero volver a ver porque me pareció bonito el black hole explosion en serio eso es lo que hace esta planta tan asquerosísima como que no hace nada la muerden y la matan como se usa esa planta gente alguien dígamelo voy otra vez voy a lo vuelvo a intentar una tercera vez porque a lo mejor es que tiene muy poquito daño o soy yo el tonto ahí está está guapardo está guapardo pero ahora para que lo vuelva a hacer no 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 me matan me van a matar hasta un black hole explosion pues explote no me gustó esa planta muy feita parece que está buena pero la verdad es que no no está nada buena yo creo que ya son todas las plantas o tal vez le faltó alguna a ver esta que no me la habían dado en el evento ya la puedo elegir porque me habían robado esta planta en el evento el bocadragón chino ya lo tengo ya lo tengo gente me lo habían robado y ya lo tengo ahora sí el bocadragón chino dragon flame dragon flame toma bueno pues es un poquito patético no hace nada no hace nada de daño el dragón chino este asqueroso bueno pues nos vamos a poner aquí como djs a lo mejor esta es la miniatura a lo mejor es que hay que jugar con cabeza macota tienes que matar a los zombies desde arriba desde arriba para que para que les duela creo que se está muriendo ya está ya murió lo hice carnita asada al sonso más carnita asada este les voy quitando una miseria de salud con la flama del dragón chino ay me muero ay me matan ay 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 son demasiado potentes no ya me voy a morir ahora sí solamente estaba jugando con ustedes pero son muy salvajes bueno me recupero la vida no hay problema me recupero la vida y me llevo a todos los bichos de aquí del servidor toma sonso yo creo que este si es para jugarlo con astucia como macota pues subiéndote a un sitio alto y matándolos desde ahí bueno ya tengo el bocadragón chino que en un video creo que no me lo dieron y me enojé y no volví a jugar plantas contra zombies super no no es cierto no fue por eso fue porque ya había visto todas las plantitas y el nuevo evento empezaba como en no sé 18 días y algo así bueno algún día terminaré de quemar este zombie lo estoy haciendo carnita asada ya por favor muérete zombie no se muere me está dando coraje ya está bueno pues espero que les haya gustado un montón este video vimos un montón de plantitas del señor que creo que no habíamos visto no lo sé ustedes déjenmelo aquí abajo en los comentarios o véanse todos los videos de mi serie de plantas contra zombies super en roblox y ya saben si les gustó y quieren mucho más si quieren que siga jugando por aquí tal vez en un directo con suscriptores aunque tampoco hay mucho que hacer por aquí simplemente matar a los zombies y ya está bueno si quieren que jueguen más plantas contra zombies super en roblox simplemente dejen muchos likes compartan comenten suscríbanse y nos vemos en el siguiente chao